Crisis en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Tres de sus ministros denunciados por presunto tráfico de influencias. Vamos a hablar con Enrique Gómez, ex candidato presidencial de Colombia y presidente del partido Movimiento de Salvación Nacional, quien justamente erradicó estas denuncias. Muy buenos días, Agustín Asioli. Los saludos desde la Argentina. Agustín, cordial saludo a usted, a su equipo de trabajo y a todos los que nos siguen. Muchas gracias. Bien, a ver, ¿en qué están fundadas las denuncias y cuál es puntualmente la acusación? El miércoles pasado, en horas de la noche, después de una reunión entre la bancada de oposición del partido Centro Democrático y el presidente de la República, el presidente delegó como vocero del gobierno nacional al ministro de Salud en Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en esa rueda de prensa, en un airado reclamo a la bancada del partido de la coalición de gobierno Alianza Verde, indicó su insatisfacción por el hecho de que le habían entregado a este partido el disfrute, y uso el verbo citándolo expresamente, de grandes entidades del Estado, el Servicio de Educación Nacional, que es un servicio de aprendizaje, que tiene presencia nacional, más de 40 mil contratistas, y el ICTEX, el Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior, a este partido, y que a pesar de que se les había entregado eso para que obtuvieran representación importante, y cito de nuevo al ministro, no le habían cumplido esa bancada en el partido Alianza Verde con votar afirmativamente la reforma a la salud con la cual está comprometido el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. El reclamo en la forma y en la declaración en sí misma es una autocabeza de proceso clarísimo para el delito de cohecho que implica en la legislación penal colombiana darle a un servidor público un beneficio, una utilidad, una dádiva por el cumplimiento de sus deberes, y por eso hemos denunciado a los ministros partícipes y también a toda la bancada de Alianza Verde. A ver, los tres ministros, ¿quiénes son los tres ministros denunciados y a qué funcionarios también se extiende esta denuncia? El de salud, que es obviamente quien confiesa la comisión del delito, la ministra de Educación, por cuanto el Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior depende directamente de su cartera, y a la ministra del Trabajo, que es la superior funcional directa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ellos pues obviamente tenían que ser partícipes de esta entrega para el disfrute que recalcó el ministro, ofendido, y los directores de ambos institutos, tanto del SENA como del ICTEX, que pertenecen efectivamente, como lo señaló el ministro en su rueda de prensa al Partido Alianza Verde. Todos ellos en concierto agravado, pues en su condición de funcionarios públicos, por una parte, y doblemente agravado por el hecho de atentar contra el patrimonio público. ¿Qué repercusiones ha tenido hasta el momento la presentación de la denuncia? Bueno, esperamos muy prontamente que la Corte Suprema aperture contra los parlamentarios que han recibido estos beneficios y la Fiscalía General de la Nación, en su delegada, ante la misma Corte Suprema, haga lo propio en contra de los ministros. El efecto ha sido dramático, diría yo, en el sentido de que el ministro del Interior al día siguiente de la rueda de prensa tuvo que ir al Congreso en plena discusión de este proyecto de ley a ofrecerle disculpas a la bancada del Partido Alianza Verde por la desatinada confesión del cohecho. Y obviamente hay una división muy fuerte en este momento anoche, hasta lo último que se reportó. Alianza Verde seguía discutiendo, por una parte, si se mantenía o no en la coalición de gobierno. La Junta de Parlamentarios decidió que con los recursos del partido se va a defender a esta bancada ante la justicia penal. La vida cuenta la gravedad de las imputaciones. Y el Partido Liberal, que es parte de la coalición de gobierno, para unas cosas también ha señalado su intención de retirarse de la misma y restarle el apoyo a la reforma a la salud, que es una iniciativa muy, muy negativa para la salud de los colombianos de esta administración. ¿Y qué camino espera que siga, digamos, la denuncia? ¿Cuál sería, en caso de confirmarse, efectivamente, el delito? ¿Cuál sería el camino o el futuro que le espera a los funcionarios? Bueno, esto tiene efectos en distintos planos. Primero, el mismo día viernes, cuando se trató de votar la reforma, el viernes pasado, a pesar de estas declaraciones, yo presenté una recusación contra toda la bancada de Alianza Verde en la Cámara de Representantes. Se intentó iniciar la sesión parlamentaria y votar a la fuerza el articulado, lo cual es imposible en contra del reglamento. Estoy a la espera de que ayer la Comisión de Ética del Congreso de la República se pronuncie sobre esa recusación. Hoy se ha citado para la una de la tarde para seguir ese debate y yo espero mantenerme en oposición a que se inicie el debate hasta tanto. No se esclarezcan precisamente la gravedad de estas acusaciones hechas por el ministro. Habrá consecuencias también disciplinarias para los congresistas y nosotros vemos claramente consecuencias políticas en la ruptura de la coalición de gobierno. Un problema ético demoledor cuando un ministro sale y reconoce que ha comprado el voto del Congreso en la forma en que lo hizo el ministro Jaramillo. Esperamos prontamente la renuncia del ministro. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable y seguiremos, por supuesto, de cerca cómo transcurre la denuncia, cómo avanza en la justicia. Muchas gracias. Gracias, Agustina. Bueno, hasta luego.